muy buenas gente como están bien bueno aquí estamos en un nuevo vídeo de minecraft y eso gente acá estamos en un nuevo vídeo de minecraft y eso gente antes de comenzar el vídeo no se te olvides suscribirte a mi canal para que tú para que ustedes me ayuden a llegar a los 100 suscriptores darle a la campanita y la opción todas para darle a la campanita y la opción todas para que te lleguen todos mis vídeos y para que te llegue este dale like al vídeo si te gusta dale dale coméntame 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 cómo te pareció el vídeo y por último comparte seguido con un amigo familiar o conocido que le pueda gustar este vídeo y eso bueno gente como ustedes pueden ver sí bueno como ustedes pueden ver sí. Bueno gente como ustedes pueden ver nosotros como ustedes ya saben ya empezamos un survival y hicimos un capítulo unidos bueno gente como ustedes pueden ver nosotros ya hicimos un survival bueno gente como ustedes pueden ver nosotros ya Yo ya hice un survival, que ya hice el capítulo 1 y 2, o sea, este es el survival capítulo 3, que ya les digo qué vamos a hacer y eso. Bueno, gente, como ustedes ya se dieron cuenta, yo hice un survival de que ya hicimos el capítulo 1 y el capítulo 2, o sea, en este momento vamos a hacer el survival el capítulo 3 de la temporada 1 y eso. Sí, gente, el capítulo 1 y 2 ya lo grabamos de la temporada 1 y este es el número 3 de la temporada 1 y eso. Pues bueno, gente, en este video voy a hacer vallas y eso, o sea, eso para qué, y después de hacerlas, pues obviamente voy a traer animales para que me acompañen en mi casa y eso, o sea, voy a tener granja y eso. Así que hoy vamos a hacer eso y eso, así que pues bueno, gente, vamos a empezar. Vamos a empezar el capítulo 2 de qué, de este video y eso. Pues bueno, gente, vamos a hacer vallas y eso. Bueno, gente, obviamente, como para hacer las vallas y todo esto, obviamente lo que hay que hacer, lo que hay que conseguir, lo que hay que conseguir, lo que hay que hacer de madera. Vamos a picar la madera y acá hay un animal cerca pero para cuando lo vaya a crear ya que ya Bueno gente creo que las vallas o sea las cercas va a ser de 4x4 y ahí gente voy a traer animales Con un animal que va a ser posibles en el recorrido Listo gente Ya vamos a crear madera y palos Para hacer eso y eso Así que vamos a continuar Me cae Ay Dios Listo gente Como ya conseguimos madera Vamos a qué A crear qué Vamos a crear esto gente y eso Listo gente Como ustedes pueden ver Acá vamos a qué Vamos a seguir con la madera y eso A ver cuánto nos quedó Nos quedó 56 de madera Ahora vamos a crear palos y eso Listo gente Pero si vamos a crear las vallas Así que vamos a crear las vallas Espero que nos alcance y eso Listo gente Como ustedes pueden ver Esto nos va a alcanzar Para hacer una valla Listo gente Listo gente La primera valla Que vamos a crear es acá Y eso Así que vamos a empezar Ah no gente Esta era la madera Listo gente Vamos a crear eso y eso Uno Dos Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Bueno gente Y creo que acá En vez de eso Voy a guardar Esta también Para estas Estas vallas También Para qué Para qué Para hacer Para hacer una puerta Para hacer la puerta Para las acercas Y eso Así que vamos a continuar Listo Como se Como se Dio una puerta Ah vean gente Acá está la puerta Ah no Es acá Listo Acá vamos a seguir Y eso De roble Listo Ya creamos Esta puerta Y entonces Vamos a seguir Listo Como ustedes Pueden ver Acá ya conseguimos La puerta Para ponerla Acá Y eso Listo Ya tenemos Nuestra primera Nuestra primera Cerca Y eso Así que Gente creo que Lo que voy a El primero Creo que Que Esto Lo que voy a En esto Es las vacas Bueno gente Así que Esto es para Las vacas O bueno gente No tengo Trigo Para las vacas Así que Yo Es mejor Que Yo creo Que Yo creo Que yo voy a Hacer Que Yo creo Que Es con Que Es para Es para Los pollos Gente Que yo Tengo Semillas Listo Gente Vamos A Que A Traer Pollos Para Para Que Entren Ahí Para Que Que Hacer Un gran Hacer Así que Vamos Estar Listo Gente Como Usted Pone Sí Listo Gente Como Usted Me Está Matando Hay Un Ahogado Primero Hacer Para Logo Hacer 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 Bueno gente, como ustedes pueden ver, acá conseguimos el primer pollo, así que lo vamos a tener amistazo y eso. Toca tener cuidado con el pollito porque luego es que ese nos va. Listo gente, sí, listo gente, sí, listo gente, sí. Listo gente, como ustedes pueden ver, acá conseguimos el primer pollo, así que lo vamos a traer y eso. Listo gente, y así. Listo gente, sí, listo gente, sí. Listo gente, como ustedes pueden ver, ya llegamos a mi casa, ¿para qué? Para que tengamos al primer pollo acá en la valla y eso. Así que vamos a abrir la valla y eso, así que venga para acá. Listo gente, vamos a entrarlo y eso. Y ahora voy a intentar salirme. Listo gente, como ustedes pueden ver, acá ya tenemos a nuestro primer pollo. Listo, listo gente, ya eso, yo voy a crear la siguiente la guílita. Voy a crear la siguiente. Voy a crear la siguiente. Listo gente, vamos a hacer una puerta y eso A ver, para eso necesito madera y eso Listo gente, ya creamos la siguiente puerta Bueno gente, como ustedes pueden ver, para que ustedes lo sepan Me sigan recordando de que ya hicimos el primer capítulo De que ya hicimos el primer capítulo y el segundo capítulo de la primera temporada Y este es el tercer capítulo que es creándole, vayas a los animales Para que tenga una gran pieza, o sea, ya tenemos mis papayos Gente, yo no sé quién estaba, voy a qué, voy a traer vacas u ovejas y eso Así que pues bueno, gente Bueno gente, para eso necesito hacer un ratito Hacer trigo, esto después lo voy a hacer y eso Entonces gente, yo necesito piedra para qué Yo necesito piedra para hacer todo eso y eso Me han dicho gente, para el trigo toca cultivar y eso No necesito piedra para hacerlo Listo, ahora necesito un carbón No Bueno gente, espérenme hasta que cree para sembrar el tigro Listo, gente, sí Listo, gente, como ustedes pueden ver, sí Listo, gente, entonces, sí Listo, gente, como ustedes pueden ver, entonces, ¿para qué? Para traer las vacas y eso Para mi granja, entonces, cree esto ¿Para qué? Para que sembrar tigro y ya las pueda traer Así que necesito más semillas Y eso Bueno gente, entonces necesito sí semillas Y ya podemos sembrar y esperar para luego traer las vacas y eso Así que, pues bueno gente, yo pause el video para que no se hiciera tan largo Pero ahora sí que Pero ahora sí que Pero ahora sí Pero ahora sí que para Ahora sí vamos a continuar con el video Ay, casi le pido un cerro, gente Bueno gente, por ahora grabemos estas tres y eso O mejor, vamos a qué, gente Vamos a gente, gente A conseguir las vacas y ya Y ahí vamos a sembrar Y ahí vamos a ver Listo, gente, sí Listo, gente, sí Bueno gente, sí, ustedes pueden ver Acá también tengo una asada para el ¿Para qué? Para la tierra, dijo Listo, gente, sí, ustedes pueden ver Que estoy todo preparado y para ahí Y luego esperamos Bueno gente, sí Listo, gente, como ustedes pueden ver Ya sembramos todo esto Así que, bueno gente Para traer las vacas y todo eso Entonces esperemos Bueno gente, sí Bueno gente, entonces después de tanto tiempo Ya se creció un trigo y así Bueno gente, sí Bueno gente, como ustedes pueden ver Entonces acá ya puedo ¿Qué? Sí Bueno gente, como ustedes pueden ver Entonces acá sí Bueno gente, como ustedes pueden ver Entonces acá ya voy a traer a mi vaca Ya que tengo trigo y todo Bueno gente, como ustedes pueden ver Entonces ya qué Ya puedo traer a mi vaca y todo A la granja Entonces ya vamos a buscar un momento Hay gente en lo que me falta más esqueletos Tengo que esconderme y ocultarme Viendo mis casas Entonces aquí me maten Bueno gente, como ustedes pueden ver Entonces como ustedes pudieron ver Ahí hay esqueletos y eso Así que vamos a qué Bueno gente, vamos a protegernos Y matar a los hijos Bueno gente, como ustedes pueden ver Ya por ahí es que les vamos a matarlos Listo, ya vamos a empezar Voy a matar a ese que está más cerca Aquí tenemos Uy gente, me quedó medio corazón Casito que me mata Casito pero ya sobrevivimos Así que voy a tener cuidado gente Y voy a comer porque no va a aparecer Porque ahí tengo algo Ay Dios Listo Acá voy a guardar las flechas Por si acaso para algo Gente, acá también voy a guardar tierra Para qué Voy a guardar tierra Acá hay tres huesos Así que Bueno gente, acá voy a guardar tierra Para los próximos sembrados Y eso Voy a guardar Listo gente Mejor llevo la espada Para ir a protegerme Bueno gente, sí Bueno gente, sí Bueno gente, sí Bueno gente, como ustedes pueden ver Acá ya creció el potigo Así que pues bueno gente Voy a ir a buscar vacas Uy gente Uy gente Uno de los monstruos Que más obvio Creo que el más Esos son los esqueletos Y Dios mío Ahí está Listo gente Listo gente Como ustedes pueden ver Ya lo matamos Y eso Así que pues bueno gente Así que pues Menos más quiero matar Los hijos Si ven gente Pues es que voy a llevar Las espadas Por si hay algún Moclo ahí Para desayarme Y eso Así que voy a buscar vacas Y eso Perdón gente Es que yo Es que yo no me sé Si, si Perdón gente Es que lo que pasa Es que yo no me sé Decir de las cosas Es que como Acá hay más ovejas Entonces pues mejor Voy a hacer Para esa cerca Que yo construí Voy a hacer De las ovejas Aquí Listo Acá ya tenemos Una oveja Y eso Ahí Cuidado Que hay un ovejado Listo Como ustedes Pueden ver Entonces acá Voy a traer La oveja Acá Listo Ahora que Entra acá Listo Ya encerramos La oveja Y eso Así Así que pues bueno Gente Así que bueno Gente Este fue el tercer Capítulo Este survival Este fue el tercer Capítulo Y la temporada Uno Este survival Y eso Que fue hacerles Cerca de los animales Para yo tener La gran caída Y eso Entonces pues bueno Gente Entonces espero Que les haya gustado Este video Y eso No se te olvide Suscribirte A mi canal Para que me ayudes A llegar A los 100 Suscriptores Que ya vamos A llegar Dale a la Campanita Y bueno Gente Si Entonces pues bueno Gente Entonces no se te olvide Suscribirte A mi canal Que eso me dará Muchísimo apoyo Que Y para que me ayudes A llegar A los 100 Suscriptores Que ya casi Vamos a llegar Dale a la Campanita La opción Todas para que Te llegue este video Y no te pierdas Ninguno Dale like A este video Si te gustó Coméntame Que te pareció Este video Y por último Comparte este video Con un amigo Familiar o conocido Que le pueda gustar Este video Y eso Así que espero Que les haya gustado Este video Y eso Adiós gente